Entonces, más allá de las diferencias de matices, un poco más de regulación, un poco menos de regulación del Estado, lo propio es que retengamos que nuestro sistema es el sistema capitalista y si se quiere otro sistema hay que reformar a la Constitución. Y la Constitución se tiene que reformar por el mecanismo que el artículo 30 de la propia Carta Fundamental establece. Si no estamos hablando de otro país, estamos hablando de otra realidad. De paso digo, en el artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos, está por sobre todos nosotros.